Bueno, estamos teniendo dificultades con la comunicación con Julián García, mientras les relatamos y observamos también imágenes del momento en el que este motociclista va, llega y se le termina la calle. Es que no hay ninguna señalización, ustedes pueden observar claramente. Uno ni se podría imaginar, sobre todo si no conoce el camino, que allí hay una enorme zanja. Los vecinos hablaron con los compañeros que realizan la cobertura de este tipo de hechos entre la noche y la madrugada. Y bueno, los vecinos mismos comentan que no es la primera vez que ocurre un accidente como este. Y lo más llamativo del caso es que ni siquiera la gente de la municipalidad atinó a colocar allí algún cartel señalizador, Julián. Exactamente, María Teresa. Este, como decíamos en un principio, esto se reportaba en el barrio San Francisco de la ciudad de San Antonio de Motociclista, que no es de la zona, se encontraba circulando a una velocidad alta, como se puede ver, sobre la calle de Tachio García. Y ya en este momento, como no había ninguna señalización o baranda de seguridad, es que este hombre no se percata realmente de este precipicio y va y cae de pleno en este lugar. Un precipicio que, hablando de cierta manera, sería ya la desembocadura del arroyo Huazú que está en esta zona. Este hombre terminó cayendo a varios metros y luego de eso, por fortuna, otras personas estaban cerca de ahí, lo ayudaron rápidamente y este hombre terminó solamente con algunas lesiones, golpes en la parte superior del cuerpo. Ahora, ¿qué dicen los vecinos en este caso? Ellos se encuentran realmente bastante preocupados, ya que no es la primera vez que ocurre un accidente de esta similitud. Ya anteriormente, dos niños cayeron a este barranco y también un automóvil cayó a este barranco por la falta de señales, por la falta de una baranda de seguridad. Y si bien ellos ya hicieron la denuncia varias veces en la municipalidad, como también en Alemón Pesté, porque este es un problema ya del 2021 hasta este momento, todavía nadie tomó acción sobre esto. Nadie rió la cara, acuerda lo que nos decían los vecinos. Ellos se muestran bastante preocupados realmente porque tienen miedo de que ocurra un suceso fatal y nos decían, se están tirando la pelota y no autoridades están tomando caso sobre estos asuntos. Esto es lo más lamentable. ¿Por qué? Porque también en la zona hay muchos niños y esto es un peligro total, tanto para personas que se nos atiendan al lugar como también para los chicos del barrio que también se la pasan jugando ahí. Imaginamos también en un día de lluvia, como no tiene baranda de seguridad, esto es un peligro mortal para todos. Vamos a escuchar lo que nos decían los vecinos. Ya muchas veces ya se cayó criatura acá en el puente antes de que se ponga esa madera. Hay una señora que es de tercera edad también ya se cayó también y se cayó dos criaturas. No, es la primera vez. ¿Otro vehículo también? Sí, otro vehículo ya se cayó también. Así, hay muchas criaturas que se van también a la escuela, acá en Villa Elisa, San Antonio, y vos pedís bol y viene hasta acá nomás. No entra ahí. Yo tengo a mi hijo enfermo y tengo que caminar hasta acá, tengo que venir caminando para... No quiere entrar ahí. Nos imaginamos también, señora, que en días de lluvia esto se convierte en un peligro mortal. Porque el cauce del agua, como se dice, viene de la zona de Coca-Cola prácticamente o más, ¿verdad? Y se llena esto. Y hacia el otro lado tenemos otro puentecito que es súper bajo y siempre se rebasa todo. Y si vos estás en urgencia, vos te quedás atascado acá. Nadie puede salir, ni con vehículo ni a pie, como se dice. El otro es bajo. El otro es bajito. El otro es bajo el puente. Así mismo es.